Hoy como quisiera, yo ser el de antes, en mi ya no hay luz Amables amigos, una buena noticia recibí esta semana y con gusto la participo Patrulla 81 viene a Camargo, este viernes al Club de Leones A la gran posada baile de locutores y colaboradores de esta estación Jesús Manuel Salcido, el último de sus amigos, les hace esta invitación Para que nos acompañen, juntos la pasaremos mejor Patrulla 81 y sonido Energy Disco, allá nos vemos, este viernes en el Club de Leones